hola mi gente les doy las gracias por estar otra vez aquí en mi canal y estamos otra vez con una receta nueva miren ahora le voy a hacer una sopita a veces se les antoja una sopita pero a mí me gusta hacerla con verdura y ahorita les enseño toda la verdura que le voy a poner voy a usar de estas de vasito mien este toda la verdura que le voy a poner es una zanahoria un tomate una una papa también champiñones de esto miren no encontré de otros nomás de estos también lo voy a poner sazonador dos huevos y también de esta de esta verdura que esto parece como cebolla esto lo usan mucho los asiáticos pero queda muy bueno el caldo también le voy a poner repollo aquí lo tengo ya picado bien nomás de ponerlo en la sopa y ahorita les enseño el procedimiento y verán que queda muy delicioso esto miren esta verdura lo voy a cortar así en pedacitos pedazos chiquitos porque la sopa ya ven que estamos muy pequeña y esto lo ya está bien lavado esto lo pongo nomás así en en la olla y éste le cortamos esto de acá porque no lo necesitamos y aquí el tomate nomás lo voy a cortar en cuatro pedacitos así y así se lo ponemos a la sopa también ya tengo aquí la papa ya cortada ya pelado lo que voy a hacer es cortarla en en pedazos chiquititos y aquí tengo la zanahoria también lo que voy a hacer es cortar a pelar la y ahora lo que voy a hacer es cortar así en pedacitos chiquititos aquí tengo la cacerola ya con el agua hirviendo mire le puse tres vasos de agua ahora lo que voy a hacer ponerle poquito una cucharada y medio de sazonador y también ya ve que las sopas trae como unos camaron citos trae también chicharos eso también se lo pongo primero y ahora lo que voy a hacer poner a la verdura esto lo ponemos así esto nomás porque le de sabor al alcalde también le ponemos la le ponemos el tomate bueno toda la verdura y ya que esté blandito ya esté bien cocinado ya le agregamos la sopa y también los huevos a esto también le pongo a veces la hago con con pollo lo puede ser con pollo con carne y todos los champiñones y le voy a poner las papas y también le voy a poner el repollo ya picado ya que todo esté cocido le agregamos la sopa vamos a ver si ya está la verdura lo cosí con fuego lento mire ahora lo que voy a hacer es colocarle la las sopas para que se cosa y lo volvemos a tapar miren la sopa ya está ahora lo que voy a hacer es ponerle unos huevos y aquí lo voy a dejar unos dos minutos más para que se cozan los huevos para poderlos servir y lo voy a tapar como unos dos minutos nomás miren ahora miren como quedó mi caldo muy diferente comerse nomás el vasito de sopa y ahora lo que voy a hacer es servirme y ponerle un poquito de limón y esto fue todo lo del video espero les haya gustado y que Dios los bendiga donde quiera que estén y muchas gracias por suscribirse y mirar mis videos y suscríbanse los que no se han suscribido y los vemos hasta la próxima bye bye